¡Vamos, ahí! ¡Paquera! ¡Avela! ¡Queda el viejo, ánimo! Para empezar a cantar con todo mi corazón Voy a afinar mi guitarra para recordar tu adiós Cantándote en tu ventana, cantándote en tu balcón ¡Ay, chueve! Te he venido a saludar con mis humildes canciones Cantando quiero olvidar las penas de tus traiciones No me supiste creer, fuiste y creaste en amores ¡Ay, ay, ay, ay! Me voy cantándole al cielo Me voy pidiéndole a Dios que me quede en tu recuerdo Tú naciste para mí Y olvidarte no puedo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Bonito! Ya me voy a retirar y sabes que no te olvido Ya me voy a retirar y sabes que no te olvido Debe querer más y sabes que no te olvido Aunque me sienta perdido Por tu ingrato corazón Y olvidarlo no he podido Y olvidarlo no he podido ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me voy cantándole al cielo Me voy pidiéndole a Dios que me lleve en tu recuerdo Tú naciste para mí Y olvidarte no puedo ¡Vámonos, viento!